que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de frando javier cous espiritual hoy vamos a hacer esta maravillosa predicción al artista y gran artista que es laura zapata pero desde primero vamos a dar paso a este maravilloso vídeo que nos ha mandado ella demos paso hola fernando javier cómo estás el aura zapata te esperamos en méxico quiero una de tus predicciones te quiero mucho bendiciones pues muchísimas gracias la hora de verdad muchas bendiciones por supuesto que aquí tienes tu predicción con todo el cariño para ti toda la gente hermosa que te sigue y vamos a mirarte en primer lugar la salud y luego vamos a mirar el tema de trabajo vamos a ver cómo le va a ir a laura zapata desde aquí siempre muchas bendiciones recordar que mis predicciones nunca están preparadas lo mismo que yo vaya a ver es lo mismo que tú vas a saber y que siempre están hechas con mucho cariño mucho respeto para todos siempre inclusivo para vosotros las personas que tengo en esta mesa y hoy es laura zapata vamos a ver cómo le va a ir la salud a la hora zapata estamos grabando 9 de septiembre 2019 son las 3 de la tarde hora española y vamos a ver cómo le vemos a esta maravillosa artista bueno gracias a dios la hora zapata nace con una carta muy buena muy positiva que es la sacerdotisa que nos indica realmente una persona de fuerza de poder guerrera vale las personas que además nacen con esa carta les ayuda muchísimo a poder sobresalir así ante cualquier situación o problema que en un momento determinamos tengamos vale si es verdad que a veces la hora pues el estrés como que a veces la supera debería de relajarse un poco la hora vamos a fluir un poquito más vamos a relajarnos y es lo único que tienes que hacer gracias a dios a nivel de salud no veo nada preocupante no veo problemas para nada si es verdad lo único que detallan más como el estrés a veces un poquito de insomnio cosas así pero bueno que trabajas mucho estás muy acelerada la hora y no puede ser vale así que vas a llevar o debes de llevar la vida más tranquila más relajada y sobre todo no pensar tanto eres una persona muy mental muy psíquica y todo lo que quieres lo consigues así que como en estos momentos desde que en septiembre hasta que finalice el año no veo ningún tipo de problema vamos a relajarnos y recuerda que cuando estamos tranquilos cuando estamos a gusto con nosotros mismos la energía fluye muchísimo mejor y no aparece en ningún tipo de problema ni de situación si es verdad que estás muy preocupada mucho por alguna persona que por eso a lo mejor también a veces como que tu energía se debilita vale pero recuerda que tienes que pensar un también un poquito más en ti en estos momentos y equilibrar tu energía haciendo eso te darás cuenta que a nivel de salud todavía te quedan muchas cosas por hacer en esta vida laura vamos ahora con el tema del trabajo vale que también realmente laura bueno pues también seguramente que le vaya a interesar y a vosotros también claro que sí vamos a ver qué es lo que vemos estamos grabando 9 de septiembre 2019 son las 3 de la tarde hora española y recordar que no tengo nada preparado lo mismo que yo ve aquí es lo mismo que tú vas a saber y que siempre están hechas con cariño y con el respeto de acuerdo vamos a ver mira la primera carta que nos sale además es leo los leo sabéis que realmente tenéis mucha fuerza mucha seguridad y sois personas que os gusta trabajar duro y ir a por todas aparte de ser leo vale tenemos la primera carta que es el loco las personas que nacen a nivel del loco no significa que estén locas sino que realmente a lo mejor tienen mucha sabiduría a nivel mental una persona muy preparada y sobre todo una persona que le gusta hacer las cosas bien y correctas por eso a veces puede puede parecer como que es que parece que está loca pues no de loca no tiene nada porque de esa carta le representa como persona inteligentísima vale de hecho por eso ha triunfado una persona de mente la persona de memoria una persona que realmente tú ahora mismo tú le tienes que decir tienes que aprenderte esto y una persona que es rapidísima cosa a lo mejor de nuestro amigo fer se tiene que estudiar un guión y a lo mejor tarda ahora para para saberlo no pero ya no esa carta la representa muy bien porque le va a dar siempre la fuerza la seguridad mental y el poder para llegar hacia donde ella quiera llegar y darlo todo le vienen cosas nuevas a laura la veo en un momento en que viene algo nuevo algo novedoso que está a punto de caer estamos en septiembre octubre me dicen yo creo que a finales de este año primeros del año que viene algo nuevo nos va a dar laura algo que realmente nos va a gustar mucho y sobre todo va a ser de impacto gracias a ese momentazo todavía la veo más crecimiento y la veo feliz la veo a gusto la veo contenta es una persona con lo que decía antes ha trabajado mucho ha sido muy dura ha sido muy luchona y realmente a veces también las envidias y las energías negativas cuando deben sobresalir pues qué ocurre pues intentan hacerle zancadillas que son lo que también a laura le han intentado hacer durante mucho tiempo el problema es que ella no se deja su carácter es fuerte es dominante y evidentemente si tú la vas a atacar te garantizo que no se va a dejar y eso sí también es muy amiga de sus amigos núcleo muy cerrado personas muy seleccionadas pero si es una de esas personas realmente le ocurre algo os puedo garantizar que laura zapata iría a por todo y ayudar a cualquier persona de ese núcleo persona muy querida muy amada y a veces realmente muy envidiada por eso a veces hay como esos descuadres no decir es que el aura es que pues laura realmente lo único que hace es trabajar duro que y lo que quieres es el perfeccionismo entonces claro a veces los humanos tenemos que entender también laura pues que somos imperfectos y que toda la gente no puede ser perfecta pero tú como tú quieres que todo salga bien a la primera pues claro la gente puede estresarse o pueden verse a veces como que tú atacas vale cosa que realmente no es lo real ahora si llevas como te he comentado antes un poquito más de calma tranquilidad te vas a dar cuenta que vas a fluir muchísimo mejor y sobre todo lo que te he dicho últimos de este año primero del año que viene se espera algo nuevo yo no descarto que a lo mejor una nueva serie algo de que tenga que ver con alguna novela o algo que se esté cociendo algo que a lo mejor estaba como queriendo salir pero por lo que sea estaba algo estancado algo que se va a producir que va a salir hacia adelante y que los acuerdos se van a dar a partir de ahí la volvemos otra vez mucho a ver en acción y la veo otra vez brillando teniendo cosas que dar que ofrecer porque esta mujer todavía tiene muchas cosas que darnos o sea nos tiene que dar ese carisma que pocas personas tienen recordar que no todo el mundo puede triunfar no todo el mundo pueden ser buenos actores o buenos cantantes aunque realmente te guste cantar te guste ser actor de acuerdo en esta ocasión la hora zapata es una persona con mucho éxito con mucha abundancia con mucha felicidad y sobre todo quiere hacer cosas nuevas y lo va a desarrollar así que amigos amigas no os perdáis las novedades luego quiero vuestros comentarios aquí para decirle laura ha hecho esto laura ha hecho lo otro porque le queda hacer algo muy interesante y además el contrato que hay por aquí porque ya te digo hay un contrato que estaba por salir pero por algunas circunstancias estaba quedándose como atrapado como que no fluya pues ya fluye ya sale hacia adelante incluso también a nivel económico le viene una racha también muy positiva y muy próspera también a la hora zapata que también le va a venir súper bien y algo muy interesante también le vienen nuevos viajes a laura así que si tú eres las personas también que te gusta seguirla en las redes sociales o está muy pendiente de ella hablan de viajes de desplazamiento a otros países así que algo seguramente esté cociendo o se esté cociendo en otros lugares que también le van a ayudar muchísimo también a sobresalir y que realmente bueno pues que siga creciendo y tire hacia adelante podemos decir que lo que te queda de año va a ser un año positivo de próspero sí que realmente las envidias y las energías negativas ya parecen como que también se quedan en el pasado y como que empiezan como a dejarla un poquito más en paz también recordar amigos amigas que yo siempre he dicho que la peor enfermedad del siglo 21 es la envidia y cuando realmente nos envidian mucho que ocurre con las cosas no fluyen no nos salen bien empezamos a tener como problemas y situaciones por eso es bueno siempre amigo amiga si tú tienes a veces como momentos así como que te notas que algo sucede hay que limpiarse las limpias para eso funciona para quitarnos toda esa energía negativa todos esos bloqueos todos esos problemas así que vamos a limpiarnos y laura límpiate renuévate y te darás cuenta de que vas a poder fluir sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de obstáculo así que amigos amigas vamos a echar la buena vibra buena energía positiva también a laura que también se lo merece y ya sabéis que si queréis preguntarme siempre sobre algún artista o queréis alguna predicción en concreto en comentarios yo siempre leo todos los comentarios amigo amiga todos todos a lo mejor no os puedo contestar a todos los pide una disculpa de acuerdo pero que sepáis que los leo todos y también agradeceros también bueno pues que ya vamos camino de los 100.000 seguidores de 100.000 amiguitos que yo os quiero muchísimo que gracias siempre por el cariño por aportarme tanto amor por compartir tanto en vuestras redes sociales por 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 vuestros laicos a por todo esto de toda la gente que siempre estéis desde el principio que os amo y que os quiero de acuerdo muchas bendiciones y espero que apoyéis mucho a laura y muchos like y compartáis mucho esta maravillosa predicción que ya sabemos que le va a ir muy bien en estos próximos meses que si otra vez es un mal momento no lo dudes mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funcionó cómo trabajo cómo puedo ayudar los y también instagram y twitter como fernando j coach y por supuesto los directos de facebook no te los pierdas dale un me gusta en ferno javier coach espiritual para cuando estemos en vivo en directo no te pierdas la notificación y luego digas hay fer es que no te he visto pues ya sabéis si no subo un vídeo por un lado vamos a estar conectados por otro lado claro que sí que os quiero muchísimo me dicen que ya el tiempo se nos va y ya sabéis cómo me despido que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón nos mando muchos brazos luz yo veo en el siguiente programa aquí con vuestro amigo fernando javier coach espiritual